¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Esto es Comunidad Galena y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy entretenido, muy también como contarles un poco de mi experiencia, lo que fue en mi primer año de la carrera de medicina. Pues como han podido ver en el título, les voy a comentar sobre mi experiencia por primera vez frente a un cadáver. Como la mayoría ya sabrá, la carrera de ciencias médicas, principalmente la de medicina, va a estar relacionado si es que uno ha visto ya un muerto, si es que ya ha tocado algún cadáver. Siempre es la típica pregunta que a todos los estudiantes de medicina, mayormente digo, a los estudiantes de medicina, familiares, amigos que no estén en la rama de la medicina, la típica pregunta, oye, ¿ya has visto algún cadáver? ¿Ya has tocado algún cadáver? Entonces, esa es la típica frase. Entonces, mi primera experiencia no fue justamente en un curso de anatomía o un curso de monofisiología, ni siquiera fue un curso. Lo que pasa es que en primer año yo había llegado temprano a mi facultad y mientras esperaba que llegue la hora de la clase, estaba sentado en una banquita de cemento y vi que llegaron unas personas, me imagino que eran del departamento de medicina legal, y llegaron acompañado del técnico del anfiteatro y del encargado del anfiteatro. Llegó junto con estas dos personas, ¿no? Y claramente y obviamente llegaron con una bolsa negra que era obvio que se trataba de algún cuerpo. Entonces, esta bolsa me llamó la atención y vi que entraron al anfiteatro y esperé, me quedé mirando desde ahí de mi banquita de cemento, me quedé esperando que se vayan esas dos personas de medicina legal. Hasta que se fueron y se quedó justo el técnico del anfiteatro, se quedó ahí en su oficina y yo me fui a acercarlo. ¿Cómo saludarlo, no? Le hablé, le dije, no le pregunté de frente de qué se trataba esa bolsa, sino de frente le dije, le digo, maestro, han traído un cadáver, ¿no? Y su respuesta fue afirmativa. Y le dije qué iban a hacer, qué procedimientos van a hacer, y me explicó, ¿no? Que van a hacer primero el embalsamiento, para luego hacer lo que es la disección, para extraer algunos órganos para el museo del anfiteatro, ¿no? Haciendo un poco de paréntesis, para las personas que no son del área de medicina o de otras áreas de ciencias médicas, cuando una persona llega a fallecer y no es reconocido por sus familiares en un cierto tiempo, pongámoslos unos 30 días, a estos cadáveres se les conoce ya como NN, ¿no? Que no son identificadas. Entonces, para evitar el, se puede decir, no sé si es que hay alguien, me pueda corregir esa partecita, corríjamos con toda confianza. Me imagino que para evitar que los cadáveres se acumulen en las morgues, pues lo llevan a la fosa común, así se les llama acá, a la fosa común, y también se los manda a algunas universidades para que en las escuelas de medicina los estudiantes, los alumnos puedan estudiar ahí lo que es la parte de anatomía y reconocer sus partes, ¿no? Que la mayoría ya ustedes saben. Es por eso que estos cuerpos llegan a las facultades de medicina. Entonces, volviendo al tema, me explicó todo eso, ¿no? Que iban a hacer el embalsamiento, la disección, para poder colocarlo en el anfiteatro y así poder estudiar lo que es la anatomía. Y le dije que si es que podría ayudar en esos procesos. Y me preguntó de qué año era. Y le dije que era recién egresado, era cachimbo. Estaba en primer ciclo. Y como que se sonrió y me dijo, si quieres ayudarme, el procedimiento lo vamos a hacer aún mañana, o sea, después de 24 horas. Y si quieres venir a ayudar, lee un poco lo que es el formol, cómo actúa el formol, cómo son los procedimientos del embalsamiento de los cadáveres, para que así puedas ayudarme. Va a venir otro técnico. Y vino así otro profesor, otro maestro también, que posteriormente en cursos superiores me llegó a enseñar. Ahí fue en ese momento. Estaba nervioso porque era mi primera vez que veía un cadáver en vida real y de manera directa, ¿no? Siempre los veía en las películas a través de una pantalla. Pero en ese momento era muy, muy emocionante. Bueno, al menos para mí porque me gustaba. Me gusta, me encanta lo que es la carrera de la medicina. Entonces, no les puedo decir qué sentía, solo decirles que una gran emoción, ¿no? Por poder ver un cadáver ahí, poder analizarlo, poder tocarlo, ¿no? Todo lo que es la rigidez muscular después que uno llega a fallecer, ¿no? Aquí les estoy dejando una fotito, la única foto. Habían dos fotos. La única foto que pude rescatar de ese momento, ya que pocas veces me tomé fotos en mi facultad de medicina. Aparte por respeto también, ¿no? Ya que son personas, por respeto al cuerpo, por respeto a ciertos tejidos, a ciertas estructuras del cuerpo humano, ¿no? Porque ya que son personas siempre es bueno tenerles un respeto de por medio. Entonces, eso fue el procedimiento, ¿no? Ayudé, en ese momento ayudé a embalsar, con lo que me explicó cómo se tendría que colocar el formol. Se seccionó lo que es la arteria femoral para que por ahí puedan colocar una manguerita y por ahí pase lo que es el formol, ¿no? Y se distribuya a través de todo el cuerpo, ¿no? Como si fuese la misma sangre que recorre todo el organismo para que así pueda llegar a todos los tejidos. Entonces, a través de esa arteria femoral, que es una arteria grande, aquí les estoy dejando, para los que están en primer año o en primer ciclo, aquí les estoy dejando, a través de esa arteria femoral se colocó una manguerita y por ello se introdujo lo que es el formol. Y yo solamente ayudaba a colocar a través de los dedos, de la mano, de los músculos, con una jeringa, le ayudaba a inyectar lo que era el formol, ¿no? Se me formaban pequeños sabones a través de la piel y eso es lo que prácticamente fue mi parte en que ayudé, ¿no? Pero eso no era lo más emocionante. Creo que me emocioné más cuando me dijo, ya que has ayudado acá en Balsamar, posteriormente vas a ayudar a la disección. ¿Qué significaba esto? Que yo iba a ayudar en abrir el cuerpo o quizá extraer algunos órganos. Y eso era lo que estaba emocionado y estaba esperando el día que llegue. Pero, lamentablemente, creo que después de 24 horas de hacer el procedimiento de embalsamiento, después de 24 horas creo que los familiares llegaron a enterar que el cuerpo estaba en la universidad. Digo, lamentablemente, bueno, para mí, quizá para unos estudiantes también, pero al mismo tiempo también, qué bueno que los familiares hayan reconocido el cuerpo, ¿no? Y le den una cristiana sepultura. Bueno, tengo algunos trámites, me imagino, con la universidad, con la morgue, hasta que el cuerpo lo llevaron, ¿no? Para que así los familiares le den una cristiana sepultura. Y no se continuó con el procedimiento que yo estaba emocionado en hacer, ¿no? Entonces, desde ahí ya no pude ver algún cadáver. Solo después de unos cuantos meses que me tocaba el curso de anatomía, pude ver, ¿no?, tres cadáveres en el anfiteatro en el curso de anatomía. Y, bueno, amigos, eso más que todo quería comentarles esta experiencia. Y a raíz de este video, comentarles, ¿no?, que si a ustedes les gusta la carrera, no se limiten, no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en asistir, o en cosas que les dé curiosidad. Siempre preguntando a sus superiores, también preguntando a sus compañeros de ciclos avanzados, porque siempre es bueno aprender un poquito de cada persona, ¿no? Pero también es bueno, si es que alguno de ustedes van, ya en otro video voy a contar mi vida como externo de medicina, que me iba en vacaciones a los hospitales. Y también recomendarles que cuando quieren así aprender un poco más, ¿no?, fuera de sus clases, siempre es bueno leer más, para que así lo que ustedes vayan a ayudar, ya sea en los hospitales o en algunos otros procedimientos que no pertenezcan en su curso, no estén un poco perdidos, se puede decir, del tema, ¿no?, y puedan aprender más de esas prácticas extracurriculares, se puede decir. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido, entretenido este video. Muchas gracias por seguir al canal. Ya estamos próximos a los 5 suscriptores. Estaré regalando algunos libros, algunos manuales que por ahí estoy solicitando, por ahí ojalá me den el permiso para poder obsequiarlos. Y si es así, les estaré obsequiando con mucho gusto a través del canal. También estaré haciendo un video. Y también a través del grupo de Telegram, en donde ustedes pueden unirse en el link de la descripción de este video. Bueno, amigos, muchas gracias. Y nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta la próxima.